Música Legalización del porte de armas en Colombia. En Colombia está permitida la tenencia de armas, pero no el porte. Aclaremos la diferencia entonces entre tenencia y porte. Tenencia quiere decir que una persona puede ser propietaria de un arma de fuego, pero esta debe permanecer en un lugar específico, ya sea la vivienda o el lugar de trabajo. El porte significa que la persona la puede llevar consigo a cualquier lugar. El porte está permitido solo en casos donde el interesado demuestre que su seguridad y su vida están en riesgo. En marzo de 2021, según cifras del Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos de las Fuerzas Militares, se encontraban registradas en el país 690.859 armas de fuego. 281.360 de estas están reportadas para tenencia y 409.499 para porte. Los permisos se deben tramitar ante las unidades militares. Estos permisos pueden tener cobertura regional en el departamento donde se vive o nacional que permite que se lleve por todo el país. Un comité especial se encarga de analizar cada caso y de renovar estos permisos. La renovación se debe hacer cada año. Este año las solicitudes de porte de armas se han disparado. En promedio se hacen cada día 47 solicitudes, un incremento del 284% con respecto a las que se hicieron en 2020, que eran 16,5% cada día. El porte de armas está prohibido por varias razones. Preservar el orden público, porque promueve la violencia y porque agrava las consecuencias de enfrentamientos sociales. Una de las defensoras del porte legal de armas es la senadora María Fernanda Cabal, quien presentó un proyecto de ley en ese sentido, junto con el también congresista Cristian Garcés. María Fernanda Cabal sostiene que los ciudadanos tienen derecho a defenderse de la delincuencia que tiene en su poder armas ilegales. El gobierno rechazó la iniciativa y manifestó que las armas no son un derecho y que el desarme es la política del actual gobierno nacional. El tema sigue siendo motivo de debate. Los congresistas que defienden la iniciativa aseguran que insistirán en el proyecto hasta que el Congreso lo apruebe. Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a este programa de Opinión aquí en Telemedellín. Una hora para hablar de todos los temas que nos aquejan como sociedad, los temas tabú, todo. Absolutamente todo lo podemos hablar aquí en este programa de Opinión. Ustedes, como siempre, como cada miércoles y como cada jueves a las 8 y 30, muchísimas gracias por acompañarnos. Legalización de las armas. Cualquier persona las podrá tener en Colombia, sí o no, eso está todavía en veremos. Ya ven ustedes la introducción de nuestro director Germán, que ahí simplemente decía ya el gobierno rechazó de tajo esta medida. Pero que sean los expertos quienes tengan la voz en este programa de Opinión. Quiero saludar en este momento a Andrés Uzuga, abogado, especialista en Derecho Constitucional. Buenas noches, bienvenido. Juan Pablo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a ti y al canal. Y también quiero saludar a Duván Castañeda, abogado, experto en Derecho Penal y miembro de la Corporación Legítima Defensa. ¿Cómo está? Juan Pablo, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Y quiero empezar con Andrés. ¿Es más segura una sociedad, un país, si toda la gente está armada? Bueno, yo creo que es un concepto bastante subjetivo sobre qué es una sociedad más segura o menos segura. Y pasa por el tema de las percepciones y eso. Pero yo creería que lo primero, y te voy a pedir que me regales 30 segundos para hacer un poquito de pedagogía. Creo que hay unas falsas concepciones, pero también unos falsos dilemas. Lo primero es saber que las armas o las armas de fuego tienen una categorización. Invitaría a que la gente, por ejemplo, leyera algo que lo hace de forma muy pedagógica el decreto que viene desde 1993. Entonces, las armas de fuego están en las armas de guerra, que son utilizadas o de largo alcance. De largo alcance. Las armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Esto es Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía. Y las armas que pueden utilizar los particulares o los ciudadanos del común. A su vez, las armas para los particulares también tendrán que tener cuatro categorías. Las primeras para defensa personal, las segundas para deportistas. Hay gente que practica el deporte con armas de fuego, sobre todo el tiro. Y hay deportistas, hay coleccionistas también, pero también están las armas de la seguridad privada. Esas cuatro categorizaciones es importante tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando, o creo yo, la propuesta sin haberla leído totalmente, la de la senadora Cabal y el representante de Cristian Garcés del Valle del Cauca, se refiere a el uso de esa primera categoría que les dije. Uso de damas para particulares en defensa de qué? De su vida o de sus bienes. Entonces, creería yo que hasta ahí la propia Constitución de Colombia tiene eso previsto, tiene eso considerado. Ahora bien, no se puede mirar de forma tan plana, sino que habrá que mirarlo con el nivel de detalle que requiere. Y creería yo que más que un decreto inclusive, que creo que es lo que están pidiendo, en qué podría estar yo de acuerdo con la senadora o con el representante Cristian Garcés, que no sea una reglamentación como es hoy, en un decreto, aunque es un decreto del presidente de la República, sino que se lleve al nivel de ley. ¿Para qué? Pues para que haya un poco más de seguridad jurídica en todos los ciudadanos y que no pueda llegar cualquier gobierno y que por medio de un acto administrativo despedido por cualquier gobierno esté dando los bandazos de quitar o poner en cualquier momento el porte o la tenencia de las armas de fuego de defensa personal volvería yo a esa categorización. Para usted, Duván, la misma pregunta. ¿Usted cree que una sociedad está más segura, aun cuando suena subjetivo, este tema de la seguridad, si todos estamos armados para evitar justamente el peligro y proteger un reloj, el celular, la casa, cualquier cosa? ¿Estaríamos más seguros si todos nos podemos armar? Como lo manifiesta el doctor Úsuga, es muy subjetivo y hay que partir que lamentablemente el colombiano, colombiano tiene la cultura de portar de manera responsable armas de fuego. Entonces, a partir de ahí se podría entrar a decir y analizar con lupa si efectivamente somos más seguros. Lo cierto sí es que todo ciudadano tiene derecho a defenderse y que tiene derecho a la legítima defensa, que es un derecho que está consagrado tanto en la Constitución y es una causal de ausencia de responsabilidad penal según el artículo 32 del Código Penal. Adicional a esto, el ciudadano también debe contar con los medios necesarios para poderse eventualmente defender de un peligro actual o inminente. Por eso, el decreto 2535 del 93 le da esa posibilidad al ciudadano de que pueda solicitar a la brigada del ejército correspondiente el permiso de porte o de tenencia. El doctor Úsuga hacía mención que es un decreto, pero es un decreto con fuerza de ley. Entonces, yo diría que a partir de ahí sí podríamos hablar de una seguridad jurídica. Ahora, cuando una de las estadísticas hace poco, Medicina Legal, salió con un informe donde mostraba un incremento en las muertes violentas en nuestro país y con respecto al año anterior, inclusive, más de 16 mil muertes violentas. Y cuando uno ve esas cifras, uno dice, pues hombre, hay algo que está sucediendo en nuestra sociedad. Ahora, imagínense si llegase a prosperar esta propuesta de la señora María Fernanda Cabal o del representante del Valle, de que la gente pudiera tener armas y la excusa simplemente es que me quiero defender. ¿Eso podría llegar a dispararse mucho más? ¿Ustedes no sienten que inclusive los niveles de intolerancia en Colombia se han venido disparando mucho más? Yo creo que la pregunta es importante en el marco de decir que si bien todo ciudadano se puede defender, no todo ciudadano se puede defender con un arma de fuego. Me explico. No todos los ciudadanos de Colombia, no todos los mayores de edad están ni preparados, ni entrenados, ni capacitados, ni sanos mentalmente para hacer el manejo de un arma de fuego. Entonces, lo que yo sí pienso es, si el proyecto de ley va encaminado hacia poner ciertos límites, que creo que es una de las funciones del derecho, ponerle límites al poder. ¿Y dónde están los límites? Claro, en este momento los límites están en el decreto ley, pero si la ley, que tiene muchísima más legitimidad que un decreto ley, le va a poner los límites al poder de las armas de fuego, porque te voy a ser muy sincero, independientemente de que haya o no un decreto, independientemente de que haya una ley o no, incluso del Código Penal, los bandidos, no solamente los de Colombia, sino de cualquier parte del mundo, no se ven intimidados porque haya prohibiciones de armas de fuego, porque ese no es el mundo en el que se mueven los bandidos. El bandido no se sienta a mirar el Código Penal para decir el porte de armas da esto y esto, el homicidio agravado en vehículo automotor da esto. Él simplemente está delinquiendo. Entonces, no es una medida disuasiva y sería más una medida punitiva, de populismo punitivo, el decir vamos a incrementar las penas para quien tenga armas de fuego. Entonces, creería yo, como te repito, que sí es importante leer el proyecto de ley porque sí está poniendo un marco de límites a quienes quieren portar armas de fuego y te lo digo por lo siguiente, seamos muy sinceros, aquí hay una cantidad de gente que hemos visto durante mucho tiempo que tiene arma de fuego, que uno dice, señor, mentalmente no está bien, ¿cómo le autorizaron la entrega del arma de fuego? Entonces, viene otro tema que son las mafias que se manejaron durante mucho tiempo en ese departamento de control y comercio de armas y la cantidad de corrupción que se puede manejar en cuanto a trámites de las armas de fuego. Si la ley, si el proyecto de ley va encaminado, por ejemplo, a diluir o a limpiar un poco más esos límites que tendrán los ciudadanos para el acceso a las armas de fuego, me explico con términos no tan técnicos, el que quiera acceder a una pistola o a un revólver, que son las únicas armas a las cuales se podría acceder, ¿cierto? Porque explico, el ciudadano no tendría derecho a acceder a un fusil o no tendría derecho a acceder a una ametralladora o no tendría derecho a acceder a un dispositivo... De largo alcance. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué tipo de curso se le va a pedir? ¿Qué tipo de capacitación se le va a pedir? ¿Qué tipo de certificación médica se le va a pedir a alguien? ¿Y qué tipo de experiencia se le va a pedir para poder asignarle una arma de fuego? Y aclarando también, yo creo que hay una aclaración que es importante hacer de acuerdo a la introducción que se hizo, las armas de fuego nunca pasan a ser propiedad de los ciudadanos, son por decirlo así, no es la palabra exacta, pero para que la gente lo entienda, es más o menos una concesión que hace el Estado colombiano a los ciudadanos. Esto es, yo te presto el arma de fuego y puedes tener porte, yo te presto el arma de fuego y puedes tener tenencia, y tú ese valor que se paga en estas oficinas a las que se les dice Indumil normalmente son precisamente por el trámite de porte o por el trámite de tenencia, pero no es que usted adquiera la propiedad, porque la propiedad, y hagamos pedagogía también con los ciudadanos, la propiedad significa tener uso, goce y disposición sobre un bien mueble u inmueble. En este caso no pasa eso, el ciudadano por más que pague, no va a ser propietario ni de la pistola ni del revólver. Pero si la quiere vender, alguien que compró un arma... Se llama sesión, se llama sesión, y no siempre se autoriza. Y si el Estado no le autoriza la sesión, simplemente tendrá que retornar el arma a los haberes del Estado. Eso es importante que la gente lo entienda también. Pero cuando uno ve, por ejemplo, este caso tan mediático, además, usted lo recordará en lo que sucedió en Cali con este personaje Andrés Escobar, un civil cuya arma, pues no sabemos si era o de fogueo o un arma de fuego como tal, pero estaba absolutamente armado disparando a la ciudadanía. Esto dentro de lo que desafortunadamente la gente empieza a llamar es que somos ciudadanos de bien y estamos protegiéndonos de los vándalos. ¿Qué es eso de los ciudadanos de bien? Cuando estamos viendo este tipo de personas armadas, desafortunadamente a veces pareciera con el amparo de la fuerza pública, y no son detenidos y no pasa absolutamente nada. No sé quién, si usted quiera, Duan, decirnos algo sobre ese tema, porque además va en la línea del tema de la tenencia de las armas por parte del Estado, pero aquí estamos viendo que esto es sencillamente cualquiera lo utiliza. Yo creo que volvemos al mismo tema de la subjetividad en las calificaciones sobre el tema de la gente de bien o la no gente de bien. Entonces, dejando a un lado ese debate de la gente de bien, que puedan tener armas o no, yo creo que el que pueda tener armas es uno, quien verdaderamente demuestre que está en peligro efectivo su integridad física, la integridad física de su familia o sus bienes o cualquier tipo de actividad comercial o económica que él pueda desarrollar. ¿Cierto? Si lo alcanza a demostrar. No creería yo que es el documento idóneo, simplemente decirlo en una declaración de extrajuicio antenotario. Hombre, yo me siento en peligro. No, tendrás que probar y hay muchas formas de probar. Entonces, me están amenazando, probarás las amenazas, me están boleteando, me están extorsionando, tendrás que probarlo. Y en ese orden de ideas, el Estado tendrá que, o no tendrá, evaluará esa situación particular y dirá que sí o que no. No, ahora bien, y le voy a dar la palabra al doctor Dubán en ese aspecto. Son armas de fuego, por ejemplo, y hablando del tema específico del señor Escobar en Cali, que no conozco el caso en su profundidad porque no he tenido la documentación a la mano y sería irresponsable hablar de ello. Pero, ¿es un arma de fuego sí o no? Las armas traumáticas, en mi concepto sí, es un arma de fuego. Deben ser reguladas, como cualquier tipo de actividad peligrosa, según nuestra normatividad, deben ser reguladas. Ahora bien, deben ser reguladas de la misma forma que las armas de fuego convencionales. Creería yo que no, y que hay que hacer una diferencia por los temas de letalidad. Entonces, ahí le doy la palabra al doctor Dubán. Me gusta muchísimo, además, Dubán, lo invitamos también a que puede hablar en cualquier momento que esto se trata de un programa de opinión, pero con ese tema, además de las armas traumáticas, vamos a hacer una pausa y a regreso vamos a hablar justamente sobre qué está pasando en Colombia, si le parece Dubán, con las armas traumáticas. ¿Cuántas hay en el mercado? ¿Qué tan fácil es conseguir una o no? Regresamos en segundos. Estás viendo un programa de opinión. Hoy, el tema que nos atañe esta vez es la legalización de las armas de fuego. Nos acompañan Andrés Castañeda, abogado experto en derecho penal, y también Dubán Usuga, abogado especialista, o más bien miembro de la Corporación Legítima Defensa. Quiero continuar con usted esta discusión que estábamos teniendo antes del corte. El tema de las armas traumáticas. Bastante hemos visto asaltos o personas que se arman con armas traumáticas porque dicen es que me tengo que defender de alguna u otra forma. ¿Esto también lo tiene el Estado? ¿Es Sindumil quien maneja, o el Estado en general es quien tiene el derecho de esto? ¿Cuántas armas traumáticas hay en Colombia en este momento? Bueno, Juan Pablo, en la actualidad se presenta una discusión en torno a si las armas traumáticas o de letalidad reducida son o no consideradas armas de fuego. Hay un sector de la población, exactamente los comerciantes, quienes dicen que no son armas de fuego. Hay otro sector que sí dice que son armas de fuego. Pero vamos a mirar balísticamente y técnicamente esas armas traumáticas o de letalidad reducida sí pueden y son consideradas verdaderas y auténticas armas de fuego. Vamos exactamente al decreto 2535 del 93, que es en Colombia el decreto que maneja todo lo referente a las armas, a los explosivos y a las municiones. El artículo quinto de ese decreto nos hablan que es arma, solamente arma, todo objeto o instrumento capaz de producir lesión, amenaza o muerte. Un arma traumática es posible que cause una lesión. Claro, porque precisamente se llama de letalidad reducida, que en un momento determinado no te puede quitar la vida. No de letalidad nula. Exacto. De letalidad reducida. Pero también te podría matar en algún momento. Te podría matar, inclusive a una corta distancia. Yo no necesito ser un tirador experto para inclusive quitarte la vida. Y ya se han documentado casos, inclusive hace poco en el área metropolitana, un fin de semana, exactamente para el fin de semana del Día de Amor y Amistad, se registró un homicidio a causa de un arma traumática. Entonces, ¿puede producir una amenaza? Claro, si un ciudadano desenfunda un arma porque son auténticas e incluso son réplicas de armas de fuego reales. Hay una réplica por ahí que es una E.C.O.L. que es la réplica exacta de la pistola Córdoba calibre 9 milímetros de fabricación colombiana. Ahora, ¿puede producir entonces lesión? Sí. ¿Puede producir amenaza? Sí. ¿Y puede producir la muerte? Sí. Pero vamos más allá. Ese decreto 2535 de 1993, en el artículo 6º, nos va a definir legalmente o a suministrar la noción legal de lo que se entiende por arma de fuego. Y nos dice que arma de fuego es aquella que utiliza la expansión de los gases para expulsar un proyectil. A diferencia del arma de fuego letal, el proyectil de la traumática no es de plomo, sino de una goma. Sin embargo, la realidad supera la ficción y los delincuentes están modificando ese proyectil de goma y lo están modificando y le están introduciendo plomo a ese proyectil, lo cual la hace realmente y muchísimo más letal. Pero digamos algo que es importante también, Juan Pablo y doctor Dubán. Creo que es importante decir que para el año 1993, cuando se expide el decreto por parte del presidente de la época, no se estaban considerando o no se estaban tomando en cuenta estas armas de baja letalidad. ¿Por qué? Simplemente porque no existían. Para ese momento no existía la fabricación de este tipo de armas. Entonces, como todo en derecho, van los hechos primero y el derecho después. ¿Significa que el decreto cubre o no cubre las armas de baja letalidad? Creería yo que sí, sí las cubre. Ahora bien, una vez dicho esto, que sí las cubre, no consideró todas las posibilidades que se podrían presentar a futuro. Mira que estamos hablando de hace 28 años. Sí, pero dicho eso, ¿qué tan fácil es hoy tener un arma? Absolutamente fácil. Un arma de fuego. Un arma de baja letalidad. De baja letalidad es absolutamente fácil. Estamos hablando de las traumáticas. De las traumáticas. Es absolutamente fácil y en el mercado legal te puede estar costando alrededor de 800 mil pesos. 800 mil pesos. Hay fusiles traumáticos con valor de 4 millones. ¿Cualquier persona los puede comprar? Cualquier persona los puede comprar. ¿Hasta este momento? Hasta este momento. Pero en este momento está la Secretaría General del Ministerio de Defensa produciendo un decreto que va a limitar estas armas de baja letalidad porque se dieron cuenta que ya en el ejercicio o en las situaciones fácticas los jueces penales y los fiscales no estaban teniendo la posibilidad ni de acusar ni de condenar a los ciudadanos cuando se cometían delitos con armas traumáticas o de baja letalidad. Pero, a ver, las armas de fuego, el control es del Estado. El control del Estado. Y hablemos de la tenencia, el monopolio de las armas tiene que ser del Estado. Ojo, en Colombia. Sí, es una función. Porque mira, te muestro. Y aprovecho para traerla. Esa es la constitución política de los Estados Unidos. En la enmienda número dos de ellos dicen algo, hace muchísimo tiempo, esa enmienda hace más de 100 años, es la que permite que, por ejemplo, en los Estados Unidos el monopolio de las armas no lo tenga el Estado. Entonces, yo creo que hay que explicar eso porque la gente suele compararlo incomparable o hacer un branding de forma incomparable. Pero es que en Estados Unidos se puede, sí, pero es que en Estados Unidos el monopolio no lo tiene el Estado. Por eso usted en Estados Unidos puede comprar armas letales, de alta letalidad, en muchas tiendas. Aquí, un arma de alta letalidad, una pistola, un revólver, una subametralladora, no la puede comprar cualquier ciudadano común y ahí sí es muy difícil. Claro, pero imagínese... Pero tu pregunta sí es clara, que las de baja letalidad son absolutamente más difíciles. Pero ahí es donde iba para que Duván nos cuente más sobre eso. Basándome en lo que dice la constitución, además en esta segunda enmienda, cualquier persona puede tener un arma. El año pasado en Estados Unidos murieron más de 40 mil personas por armas de fuego. Algunas estadísticas incluso más alarmistas dicen que casi que hay arma por persona en Estados Unidos, son 330 millones de habitantes. O sea que estaríamos hablando de 330 millones de armas que estarían por ahí regadas en este momento. Ustedes ya saben todo el lobby que hace la Agencia Nacional del Rifle en el Congreso de Estados Unidos para permitir justamente esa venta libre de armas. Aquí en Colombia, las armas de fuego por un lado del Estado, el monopolio. Y entonces, las traumáticas, ¿qué? Porque así digan que es que es de baja letalidad, lo pueden matar como lo hemos venido hablando. ¿Quién está comercializándolas o qué tan fácil es importarlas? Juan Pablo, ahí es muy interesante y un estudio que se ha hecho desde la Corporación Legítima Defensa, pero no hemos podido identificar realmente desde qué año el Estado se dejó quitar ese monopolio. Porque es que la misma constitución lo trae y dice que el Estado es el que tiene el monopolio de las armas. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado es el encargado de importar, exportar, fabricar o comercializar todo tipo de armas. Lamentablemente, en algún momento el Estado se dejó quitar ese monopolio y el monopolio ya lo tienen los comerciantes. ¿Quiénes son los encargados de importar este tipo de armas? El monopolio sobre armas de baja letalidad. De letalidad reducida. Ahora, no hay ningún tipo de control aduanero. No hay ningún tipo de control aduanero para que los comerciantes puedan importar e introducir al territorio nacional las armas de letalidad reducida. Cuando usted dice que me controla aduanero, ¿cómo funciona? Usted nos está mostrando tras de cámaras un documento justamente de eso. ¿Es así de sencillo uno poner un arma X y entró? Ok. Resulta que la gran mayoría de comerciantes las importan con el argumento falaz que es para práctica deportiva. Sin embargo, Fede Tiro, la Federación Colombiana de Tiro y Casa, desde el año pasado, en el 2020, a través de la resolución 005, y este año 2021, a través de la resolución 002, ha dicho que no avala el tiro deportivo o la práctica del tiro deportivo utilizando las armas de letalidad reducida o armas traumáticas. Entonces, ese argumento con ese argumento es que los comerciantes las están importando y las están introduciendo al territorio nacional. Entonces, por eso vemos claramente que la realidad del país realmente se desbordó el porte de ese tipo de armas, que en un principio era para que el ciudadano honesto, que está discurriendo su vida, en el marco de la legalidad, se pudiera defender. Y esto porque adquirir el permiso de porte o de tenencia de un arma de fuego letal es muy complejo, además porque es, entre otras cosas, un poco costoso. Entonces, el ciudadano más bien echó mano de las denominadas armas traumáticas. Pero no solamente complejo, inclusive las alcaldías de las ciudades capitales, en compañía de las brigadas que quedan en esas ciudades capitales, como en Bogotá, por ejemplo, la Brigada 13, acá en Medellín, la Brigada 4, en Cali, la Brigada 3, han hecho mancorna para ponerse de acuerdo en la restricción para, inclusive, los permisos que había sobre porte y han restringido eso por medio de actos administrativos, no solamente de las alcaldías, sino también de las brigadas. Como se volvió tan complicado el tema, creo que ahí es donde estamos llegando a esto, como se volvió tan complicado el tema, para las personas que tienen como probar una situación de riesgo, de la adquisición de una pistola o de un revólver, que son, repito, son las únicas armas que se deberían autorizar para las personas naturales, porque para personas jurídicas es otra cosa, ¿no? O sea, si es una empresa de seguridad, puede comprar un lote de armas para sus vigilantes y esto es un tema distinto. Pero para las personas naturales se volvió tan complejo la adquisición de los permisos que firman los jefes del Estado Mayor de las brigadas, entonces lo que terminó convirtiéndose es que las armas traumáticas o de baja letalidad se convirtieron en la regla general. Entonces ya la gente dice, yo no tengo como, no me han autorizado, he pedido tres veces el permiso para que me autoricen en la brigada, no lo han hecho, me compré una traumática y ya. Y el problema es que cuando llega la policía, hace un retén en la calle, en cualquier parte, paran a la persona y le dicen, muéstrame los papeles para esa arma, las armas traumáticas no tienen un salvoconducto como tienen las armas normales. ¿Qué tienen? Un permiso de importación. Un manifiesto de importación. Que es el que le muestran o el que le entrega el comerciante de las, de cualquier almacén donde están vendiendo esto, al que adquirió el arma de fuego. Que de verdad pues son armas adicionalmente en unos precios tremendamente distantes a un arma normal. O sea, te la pongo así, una 9 milímetros normal puede estar costando entre 8 o 10 millones de pesos. Y una réplica de 9 milímetros traumática o de baja letalidad te puede costar 800 mil pesos o un millón de pesos. Y al mostrar ese manifiesto de importación a la policía, ¿ya la persona puede continuar su camino con eso? No es suficiente. Ahí hay que entrar a diferenciar dos escenarios jurídicos. Uno es, el primero de ellos es que el policía te puede expedir el comparendo por estar cometiendo un comportamiento contrario a la convivencia. Descrito en el artículo 27, numeral 7 del Código Nacional. Ojo, ojo, digámoslo con toda claridad, si tú estás exhibiendo o si tú estás... No, si va en el carro, si va en el carro subiendo, saliendo... Sí, porque son dos situaciones distintas, ¿no? Son dos situaciones distintas. Si tú estás quieto, vas en tu carro o vas inclusive a pie con el arma traumática bien guardada, bien enfundada, no estás haciendo nada y te para la policía, descubre, esa es una situación. La otra situación, fáctica, distinta, es tú estás exhibiendo el arma, tú estás intimidando con tu arma a alguien o pasó alguna cosa. Ahí, entonces, entran con el tema del Código de Policía, que es la ley 1801 y permite... Sin embargo, en el primer escenario que manifiesta el doctor Úsuga, cuando el conductor del vehículo lleva su arma traumática en la guantera o a un lado de la caja de cambios, el policía le puede hacer un requerimiento, una requisa, lo que comúnmente se llama como una requisa, y aún así hay policías que expiden el comparendo. Pero es que porque no lo tienen claro. Creo que eso es donde tenemos que hacer hincapié. Hoy la policía metropolitana del Valle de Aburrá, la policía metropolitana de Bogotá, la policía metropolitana de Cali, de Barranquillo, de Bucaramanga, no tienen una directriz clara para emitirle a sus patrulleros. Y en este orden de idea se vuelve subjetivo que hay unos patrulleros que te hacen el comparendo y otros patrulleros que dicen, yo cómo le hago comparendo si esto no es un arma de fuego. Y es más, ni siquiera hay una línea, ni siquiera hay una línea, hay una disparidad de criterios, tanto desde la policía como desde la fiscalía. Hay algunos peritos balísticos, porque en últimas no es el fiscal el que determina si es un arma o no es un arma de fuego. Es un perito balístico el que determina a través de un experticio químico y balístico si eso no es un arma de fuego. Entonces, a nivel de fiscalía hay una disparidad de criterios, porque algunos dicen que no es un arma de fuego, algunos balísticos no, que no es un arma de fuego, otros dicen que sí es un arma de fuego. Pero viste la importancia de que sí exista una ley, porque esta ley es la que le va a dar la seguridad jurídica, no solamente a los ciudadanos, sino a las autoridades, para que puedan decir, evidentemente es un arma de fuego, pero viene el resto de la ley, que es qué va a pasar con las personas que ya adquirieron sus armas traumáticas, no con todo el trámite que se hace ante un arma normal en control de comercio de armas del Ejército Nacional o de las Fuerzas Militares. ¿Cómo se van a, por decirlo así, es una palabra que no es exactamente técnica, cómo se van a legalizar las armas traumáticas en cabeza de los ciudadanos? Y pongo el ejemplo claro. Y si yo voy a ir a legalizar una pistola que compré hace un año, pero apenas me hagan el examen, que la ley ordene, y en el examen yo salga no apto, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con esa pistola? ¿La tengo que devolverse? ¿La tengo que devolver a quién? Al comerciante. Porque como esa no es monopolio del Estado, ahí entramos en una discusión grande. ¿Hay algo? Y permíteme, Juan Pablo. Es que le quería preguntar justamente para línea con eso, porque usted hace parte de la Corporación Legítima Defensa, para ponerlo en línea con esto. ¿Qué es eso de legítima defensa? ¿Dónde se puede entender la legítima defensa con todo esto que estamos hablando de, que vamos viendo además que usted nos dice una cifra, o bueno, ni siquiera está la cifra clara de cuántas armas traumáticas hay en nuestro país? En este momento, en la actualidad, hay más de 5 mil armas traumáticas en el mercado. En el mercado hay más de 5 mil armas traumáticas. O sea, sin ningún tipo, sin ningún tipo de restricción. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona con un estado mental no muy sano, una persona que tiene antecedentes penales por hurto, por homicidio, puede comprar tranquilamente este tipo de armas, y el interrogante queda. ¿Para qué? O para defenderse, o para cometer delitos. Claro, lo grave es, el comerciante que te lo vendió, doctor Duván, ¿cómo haces para pedirle a quién le vendiste tal pistola? Precisamente esa es una de las necesidades, y viendo el decreto que presentó el Ministerio de Defensa, no lo trae, y es una crítica que en su momento se hará, se formulará, y es que, bueno, ¿quién va a tomar ese monopolio de la venta de esas armas traumáticas? O el Estado se la va a dejar al comerciante, o la va a asumir el Estado, a través del DCSA, del Departamento de Control Comercio de Armas y Municiones, de las brigadas. Si la va a dejar en cabeza del ciudadano, como está transcurriendo normalmente, mínimamente que la ley le exija al comerciante una base de datos, donde esa base de datos esté cruzada con antecedentes penales, antecedentes contravencionales, porque si un ciudadano que tiene antecedentes penales por hurto, por ejemplo, o por homicidio, o por una violencia intrafamiliar, quiere adquirir un arma traumática, hombre, imposible que el comerciante se la vaya a vender. Pero cuando uno ve que hay tantas armas de fuego, que no están registradas, que se robaron, etc., o que por temas de corrupción, alguien tiene un arma de fuego, pues uno dice, pues si es tan fácil esto, pues mucho más fácil va a ser tener una huma traumática, y entonces todos vamos a estar aquí armados, y esto va a ser el sálvese quien pueda, o no va por ahí el asunto. Ahí habría que tener en cuenta, y es algo que el decreto no lo tiene en cuenta, es la trazabilidad de la munición. ¿Qué quiere decir eso? Que el interesado en adquirir el porte o la tenencia de un arma traumática, por ejemplo, pueda también pagar en su momento que se le marquen, por llamarlo de alguna manera, la munición. Es decir, que si en algún momento la persona mata, hiere, o comete un ilícito, utilizando esa arma y esa munición, se pueda ver en la base de datos quién es el dueño, quién es el responsable de esa arma, de letalidad reducida. Ahora, mire, tenemos que hacer una nueva pausa en este programa de opinión, pero los quiero dejar con una pregunta, y es, jugando al abogado del diablo, en este caso, uno muchas veces por las noticias, el tema de tantos ladrones capturados con armas hechizas, una cosa cualquiera, y esto es la ciudadanía, se estará preguntando, y entonces yo, ¿por qué no me voy a poder armar cuando estoy viendo que los ladrones están matando a cualquier persona por un celular, por lo que sea, armas hechizas, pues yo me puedo comprar una traumática, pues me la compro y me voy a defender, y para seguir con el tema de la legítima defensa, además, que me parece importante. Pausa, ya volvemos. Es que eso creo que... Estás viendo un programa de opinión. En este programa de opinión, la legalización de las armas, que cualquier persona la pueda tener sí o no, en este programa que hemos estado hablando con dos expertos en la materia, antes de la pausa, estábamos dejando una pregunta al aire, justamente, que era la ciudadanía. Cuando ven, ven las capturas de delincuentes con un arma hechiza que mataron a una persona por darle un celular y demás, y entonces la gente va a decir, ¿y entonces yo por qué no me voy a armar? Bien sea con una traumática o con una de fuego para defenderme de esto. Y como usted, Duván, es parte de una corporación que se llama Para la Legítima Defensa, me parece importante poder entender eso. ¿Qué es eso de la legítima defensa? ¿Y hasta dónde sería bien que todo el mundo se pueda armar para evitar que lleguemos al viejo oeste, entonces aquí, todos con un arma sin ningún problema? Bueno, Juan Pablo, la legítima defensa es una institución jurídica tan antigua como la misma sociedad. Es una causal de ausencia de responsabilidad penal consagrada tanto en el Código Penal para el Ciudadano Común como en el Código Penal Militar. La legítima defensa le quita el carácter ilícito a una conducta que usted realice o bien que usted mate a una persona o bien que lesione a una persona. Pero como es una excluyente responsabilidad penal, no es que opere de manera automática o que opere así de la nada. El artículo 32, numeral sexto del Código Penal colombiano... ¿Pero qué ejemplo nos puede dar sobre ese tema de la exclusión de la ley? El artículo 32, inciso, perdón, el artículo 32, numeral sexto del Código Penal colombiano, ley 599-2000, consagra esa causal de ausencia de responsabilidad penal llamada legítima defensa, que para su reconocimiento el ciudadano debe configurar cuatro requisitos que son necesarios necesidad de la defensa, defensa de un derecho propio o ajeno, peligro actual o inminente y proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Un ejemplo claro que lo vemos constantemente día a día en las noticias. El ciudadano que va conduciendo su vehículo, otros dos bandidos, le cierran el paso, le desenfundan aparentemente un arma de fuego y lo van a fletear. Ese ciudadano que está conduciendo su vehículo si tiene el porte, el permiso de porte de arma de fuego letal, puede accionar su arma quitándole la vida a esas dos personas. ¿Por qué? Porque está en una situación de peligro que si no se defiende su bien jurídico llamado vida o patrimonio económico puede perecer. Además, debe existir un peligro actual o inminente. ¿Qué es el peligro actual? Es aquella agresión que ya ha comenzado pero aún no va a finalizar. Entonces, si yo voy en mi vehículo y todavía me están apuntando con lo que aparentemente es un arma de fuego y digo aparentemente porque es muy complejo saber si es un arma de fogueo, si es un arma letal, si es un arma traumática. O si es un arma de juguete. O si es un arma de juguete. Ahora, pero entonces a uno, usted va en su carro, le están apuntando la persona sin que hayan disparado, el que va en el vehículo puede disparar a matar a estas personas. Si él considera que está en riesgo su vida. Claro, pero entonces los abogados de los malhechores no podrían llegar a decir no es que ellos tenían una pistolita de la jugueta. Pero, 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 permítame doctor, aquí la sala penal de la Corte Suprema de Justicia a través de un caso de un fiscal que ocurrió estos hechos sobre la 33 acá en Medellín. ha venido desarrollando una línea jurisprudencial en el siguiente tenor y es que no basta, basta solamente con que el ciudadano, el agredido, sienta los efectos físicos de la agresión. No basta solamente con que el ciudadano sienta los efectos físicos de la agresión, sino que yo sienta que mi vida o mi patrimonio económico o la vida de los que van en mi vehículo esté en peligro para yo accionar mi arma y quitarle la vida o darle de baja a esos delincuentes. Ahora, el abogado, eventualmente, el abogado de los bandidos, eventualmente podrá decir, pero es que a usted se le debió exigir que usted en un momento determinado reconociera si era un arma de fuego, si era un arma de fogueo, pero es que es muy complicado, es muy complicado porque en una situación de adrenalina, en una situación de esa adrenalina, es muy complicado que el ciudadano en cuestión de segundos o milisegundos determine si es un arma de fuego o de fogueo. Permíteme, doctor, Duhán, digo una cosa, es importante saber que los estados de necesidad y la legítima defensa son temas que se consagran como reglas generales, pero cada caso específico, para eso está el juez, para mirar cada caso específico, porque cada caso específico tiene sus bemoles, sus propias, no todos son iguales, ¿sí me entiendes? Por eso, la ley no es una máquina donde yo ingreso por acá una norma y por aquí sale una sentencia, entonces, las reglas generales son, por ejemplo, el estado de necesidad, por ejemplo, la legítima defensa, pero si el juez y el fiscal no evalúan en cada caso específico, entonces no estarían haciendo el trabajo que tienen que hacer, porque por eso se llama de individualizar cada uno de esos casos. Y lo más importante es que la legítima defensa, el ciudadano que la alega es quien la debe probar. Entonces, el ciudadano normal tiene la carga dinámica de la prueba. El ciudadano de a pie tiene una creencia rara que entonces mata a una persona en legítima defensa y ya, ya no va a tener un proceso penal, ya no va a tener que debatir si había o no había necesidad, no, el ciudadano lastimosamente tendrá que enfrentar un proceso penal. Y empieza un proceso de argumentación muy complejo, ¿qué pasa si usted va por la calle y le sacan un cuchillo y lo van a robar, pero usted tiene un arma traumática o de fuego y usted mata a la persona? Ese tema me llama atención por lo que ustedes han mencionado, la proporcionalidad frente a la respuesta a lo que se va a dar. se ha leído mal en el país. Pero la víctima tendría que perder en este caso. La proporcionalidad sea malentendido porque se cree que entonces es igualdad de armas. Si a mí me atacan con un cuchillo, yo tengo que buscar un cuchillo y también atacar o responder con un cuchillo y no es así. Tanto la doctrina nacional extranjera y la línea jurisprudencial de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que la proporcionalidad no es en ningún caso igualdad de armas. Hay que mirar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolla esa agresión y en la que yo voy a desarrollar esa defensa. ¿Por qué? Porque a mí no se me puede exigir que yo esté caminando tranquilamente, me vayan o me esgriman un cuchillo y entonces yo tenga que entrar a una casa o que tenga que coger un cuchillo o una navaja también para repeler. No. La proporcionalidad se entiende como de todos los medios que yo tengo para defenderme es coger el menos letal. Si en ese momento para yo defenderme solamente contaba con mi arma traumática o con mi arma de fuego letal yo lo puedo hacer tranquilamente. O con un bate. O con un bate, con cualquier tipo de situación. Pero a veces se ha habido casos donde, se ha visto casos donde el ladrón simplemente un conductor lo va y lo atropella y le tira el carro encima y entonces luego termina el conductor siendo el villano de toda la historia porque dicen ah no, es que mire, usted los arrolló a estos señores y entonces ahí usted les tiró el carro y eso es absolutamente verdad. Tendrá que entrar en un proceso de argumentación muy grande para probar que era la única que tenía para defenderse. Sino probatorio. Porque si esa persona, si ese conductor que les tira el vehículo a esos bandidos no era la víctima propiamente sino que lo hizo fue por defender un derecho ajeno, lo puede hacer conforme al artículo 95 de la Constitución, lo puede hacer tranquilamente, pero entonces habría que entrar a analizar las circunstancias de tiempo modo y lugar como lo decía ahora el doctor Uzzuka. Cada caso es un caso particular y habrá que mirarlo con lupa para mirar si había necesidad de defender ese derecho ajeno, si estaba o no estaba en peligro la vida o el patrimonio de ese otro ciudadano. Ahora, si ya soy yo el realmente la víctima real y entonces a mí me hurtan mi celular, qué sé yo, y entonces yo emprendo la huida, considero que ahí ya no sería legítima defensa. ¿El por qué? Porque la legítima defensa opera es en el momento en que se está consumando el delito, ese hurto. Es como la flagrancia. Eso, la flagrancia. Es tan compleja de probar también porque entonces te pongo el otro ejemplo, si me robaron aquí y yo hoy persigo el ladrón sin que él se dé cuenta y a las 20 cuadras lo alcancé y fui y lo ataqué y me volví a apropiar del bien que me acaba de robar, no sé, mi billetera, mi cadena, mi reloj, mis gafas. ¿Será que puede probar flagrancia? Le va a quedar un poco más complicado. Nosotros desde la corporación... Son temas un poco más complejos y de mucha más elaboración, pero adicionalmente, y permíteme, doctor Dubán, termino esta idea, adicionalmente es un poco más complejo porque, dígámoslo con toda sinceridad, uno a veces no entiende las sentencias de los jueces porque a pesar de que haya línea jurisprudencial clara, usted va y mira la sentencia y usted dice, ¿pero y por qué? Entonces, pueden pasar varias cosas. Uno, la defensa no fue efectiva o dos, el juez no tomó en cuenta ni los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema o salió con una cosa loca que también pasan. Tristemente también pasa porque a veces tenemos jueces y debo decirlo con toda tristeza, tenemos jueces a veces desde la inidoneidad o desde la pereza. Entonces, que terminan condenando a una persona que no deberían haber condenado. y eso debe causar el rechazo de toda la ciudadanía y de toda la opinión pública, pero a veces ni siquiera eso se logra porque no todos los casos son mediáticos. Pero entonces, frente a eso, ¿no sería que ahí es donde entraría la indignación justamente y la molestia y la ira social que uno ve muchas veces que dice, pues es que entonces tiene más ventaja o tiene más defensa todavía el victimario que la víctima porque entonces el otro simplemente por defenderse y se mató al ladrón o algo por el estilo, entonces van a... Yo diría que habría que entrar a analizar varios escenarios. Uno es, ¿cuándo aplica la legítima defensa y cuándo aplica la justicia por mano propia? Que son dos figuras completamente diferentes. Pero que se pueden confundir. Que se pueden confundir. O sea, cuando nosotros estamos actuando en legítima defensa o hablando de legítima defensa es porque hay necesidad de defender un derecho propio ajeno, hay un peligro actual o inminente y hay una proporcionalidad no entendida entre igualdad de armas. ¿Cierto? Discúlpeme, cuando usted dice lo de derecho propio o ajeno, si yo estoy en mi casa y veo que en el apartamento de al lado se están metiendo, ¿yo podría dispararle a esa persona por defender lo del vecino? ¿Usted lo podría hacer? Si veo que están inclusive a punto de matar a mi vecino, claro que lo puedo hacer. ¿Usted lo puede hacer? Incluso, es más allá, que la gente no sabe eso. Si yo siento que al lado de mi apartamento, en el apartamento del lado, el esposo o la esposa están maltratando al otro cónyuge, yo puedo, en términos coloquiales, yo puedo meter la mano. ¿Por qué? Porque estoy defendiendo un derecho ajeno, inminente, y que veo que está en indefensión total la otra señora, yo lo puedo hacer. Y es un deber constitucional. Pero no sería, a ver, y me disculpan los televidentes que utilice esta palabra, pero no sería problemático que digan, claro, por meterse de sapo a defender a la cónyuge o al cónyuge que estaban maltratando, es decir, Juan Pablo, ¿Usted entró al apartamento de la persona? Pero ojo, esos son los riesgos de hacerlo. Una cosa es, se puede hacer, ahora bien, lo decía el doctor Dubán, si lo vas a hacer, tienes que tener muy claro que te viene una carga probatoria y argumentativa muy grande. Ahí es donde digo. ¿La tienes o no la tienes? ¿Por qué? Porque si te metes, como dices tú, de sapo, y no tienes después del acto la carga argumentativa probatoria, créeme que te vas a meter en un problema grande. Claro, a eso iba justamente. Si te metes como Cristo, terminas crucificado. Exacto. Ahí es donde iba. Que usted de pronto vea que o el señor le está pegando a la señora o al contrario y de repente usted ve que uno de los dos tiene un arma letal, un bate o con un cuchillo le va a dar y usted le dispara por la espalda y luego el agredido dice, ¿por qué me lo mató? Voy a denunciarlo a usted por asesinato. Voy a demandarlo. ¿Podría suceder? Claro que sí. Claro, y lo que dice el doctor Usoga es completamente cierto. Ese ciudadano que se va a meter de sapo, por llamarlo de alguna manera, a defender a esa vecina. No es la mejor palabra, quiero decir. Exacto, no es la mejor. Pero estamos aquí. Pero estamos en términos coloquiales para que nos entiendan los televidentes. ¿Qué pasa? Lo puede hacer. Jurídicamente está habilitado para hacerlo, sí, pero ese ciudadano tiene que entender que va a enfrentar un proceso penal que si no tiene la capacidad de probar que esa persona, esa vecina, ese vecino está en una situación de riesgo, lamentablemente el proceso penal le sigue y puede terminar con una sentencia condenatoria. Y si no se sabe defender peor. Claro, nos está quedando un minuto de programa, pero ya para ir redondeando, quiero preguntarles, ¿ustedes se sentirían más seguros y tomando además lo de la propuesta de la señora María Fernanda Cabalde que los ciudadanos puedan estar armados? ¿Ustedes se sentirían más seguros entrando a un restaurante con sus hijos donde ustedes sepan que todo el mundo está armado allí, desde el cocinero, el mesero, el ballet, todos están armados? ¿Se sentirían más tranquilos de esa manera? Bueno, yo diría que más seguros y volvemos o más tranquilos y volvemos al inicio del programa. Todos los ciudadanos no están aptos ni deberían portar armas. Pero le insisto, ¿se sentiría más tranquilo así sabiendo que todos están armados? Desde luego, desde luego. Sin embargo, ¿qué pasa? La persona que tenga o vaya a portar el arma debe tener el permiso para poderla portar y más que eso la preparación psicológica, física para poderla portar? Porque si no, lamentablemente llegaríamos a que esto sería el lejano. ¿Y usted se sentiría rápidamente? Por eso, tú me lo llevas a un escenario hipotético y yo te lo llevo a otro escenario hipotético o el mismo. Yo me sentiría más tranquilo sabiendo que todo el mundo está armado si supiera que todo el mundo obtuvo el arma en las condiciones idóneas y óptimas para verla obtener. Eso es un mundo ideal porque en Colombia sabemos que desafortunadamente la inteligencia nos matamos porque me miró diferente, porque me miró feo, por cómo caminó, porque creí que me miró... Pero ese es el mundo de la hipótesis, ¿cierto? Cuando vamos al mundo de la hipótesis, en una hipótesis cabe la otra hipótesis. La hipótesis es que todo el mundo tenga un arma. Sí, si yo sé que todo el mundo obtuvo un arma porque todo el mundo tiene la idoneidad psicológica, física, experiencia, preparación, sí me sentiría más tranquilo. Ahora bien, segunda hipótesis, si yo sé que hay una cantidad de gente armada, que hay unos que sí y otros que no, me sentiría medianamente intranquilo y de pronto no entro. Y si yo supiera que todo el mundo está armado y que todo el mundo obtuvo las armas por medio de chanchullos o de lo que fuera, no tengo ni la más mínima posibilidad de entrar a un restaurante así. Se nos acabó el tiempo. Duan, Andrés, muchísimas gracias por su tiempo. Un tema bastante interesante de la legación de las armas, legalización de las armas aquí en Colombia. A ustedes muchísimas gracias nuevamente y espero que nos encontremos en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, pues... Vamos a ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!